Las nenas de caña, buscamos un party, pero un party que pague. Todo el mundo se queja que la vida está muy cara y que el dinero del sueldo no alcanza para nada. Pero yo no me preocupo porque tengo lo que quiero, solo le digo a mi papi que me cumpla los deseos. Si quiero un vestido nuevo, sí, papi, paga. ¿Cuánto me lleva a pasear mamá? Papi, paga. Si voy a un almacén, sí, papi, paga. Si voy al supermercado, mamá. Papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Papi, paga, sí, mi papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Son los verdecitos, billete tras billete. Por eso te quiero, papi. Papi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Papi, eres tan lindo. Ay, papi, cómo te quiero. Porque tu billetera anda mucho dinero. Sigue, sigue trabajando, pa' que no me falte nada. Quiero que seas por siempre el famoso papi, paga. Si quiero zapatos nuevos, papi, paga. Cuando me llevas en alma, papi, paga. Si quiero el zapato a bailar, papi, paga. Si quiero viajar a la USA, mamá. Papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Papi, paga. Si, mi papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Papi, paga. Mi papi, paga. Cuando yo a mi vestido, hay tarjetas y solo te oro. Ay, papi, cómo te voy a dejar. Bien acabadito, sin suerte, una bolsa de reviendas. Papi, paga. Despaisi. Gracias por ver el video.